¡Patea! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien cobreado. ¿Por qué no tiene la izquierda o la derecha, mi? Va a patear Ederson. ¿Qué fue ese penalti? ¿Cómo vas a cobrar así un penalti? Hola chicos, sean bienvenidos a esta nueva video reacción de un partido de las cuartos de finales de la Champions League con Rubén. En el día de hoy vamos a estar reaccionando el partido de vuelta entre el Manchester City contra el Real Madrid. Un partidazo que va a estar épico. Sí, el partido ya comenzó, van por el minuto 3. Nosotros vamos a estar comiendo porque no hemos comido el día de hoy. Y vamos a ver, esperemos. Nosotros dos vamos por el Manchester City, obviamente. Yo creo que va a ganar hoy 2 a 0. Yo creo que gana 3 a 1, pero ya veremos. Así que dentro video. Gol de Rodrigo. ¡Qué asco! Pero eso no fue upside. Tienen que ir al bar. Ederson no pudo hacer más, le cogió el rebote. Salvó ya una. Y de por sí salvó una Ederson que ya hubiera sido gol. No hay upside. No hay upside, men. ¿Cómo te vas a hacer ese gol? Pero ¿cómo te hacen ese gol tan fácil? ¡No puede ser! En el palo. Te lo comiste. ¡Vamos! ¡Vamos, Riegelich! ¡Vamos! ¡Vamos, Riegelich! ¡Patea! ¡Vamos! ¡No! 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 Madrid va ganando. La verdad es que el City lo ha intentado. Ha intentado de todo. Hemos tenido buenas chances por parte de Haaland, De Bruyne, Foden. Hubieron palos incluso, pero el arqueo también está muy atento. Los defensores también están muy atentos. Los Carvajal están muy atentos. Así que, bueno, esperemos que el City tenga chance en este segundo tiempo. Vamos a ver qué pasa. Empezó el segundo tiempo, señores. Así que vamos a ver si el City puede remontar esto y clasificarse o por lo menos ganar su partido e irnos a tiempo extra o penales. ¡Uy! Casi autogol del Real Madrid. ¡Buena Haaland! ¡Buena! Increíble. Kevin De Bruyne es otro dato, otro jugador, un crack. No hay nada que hacer. ¡Patea! ¡Vamos! ¡Vamos, Kevin De Bruyne! ¡Vamos! ¡Buena Haaland! ¡Bien, De Bruyne! Eso tienes que haber hecho. ¡Bien, bien, bien! Sale Kroos y entra Luka Modric. Este cambio me preocupa un poquito porque Modric, la verdad, que el anterior partido también la rompió. Y es un buen jugador. No está jugando muchos minutos por, supongo, la resistencia, sus años o algo. Ya está viejito también, pero... Pero es bueno. A mí sí me preocupa porque él va a marcar la diferencia ahorita. Más aún que el Real Madrid tiene que salir a ganar ahora. ¡Ojo con ese cambio! Cuatro minutos extra, señores. Eso tiene pinta de que nos vamos al tiempo extra. ¡Tuviste casi ahí, men! Bueno, señores, nos vamos al tiempo extra. Vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, chicos, comenzó el primer tiempo extra. Ya llevamos tres minutos. Ojalá el City pueda meter un gol porque si nos vamos a penales, lo vamos a sufrir mucho. ¿Por qué no le pegaste? Vamos, vamos. Casi gol del City. Hoy hay que decir que Walker y De Bruyne hicieron la diferencia también en el partido. Men ha estado muy bien en defensa de Walker y en ataque y medio campo. De Bruyne distribuyendo el balón y todo. Casi gol de Rudiger. No puede ser. Acabó el primer tiempo extra. Ojalá que meta gol en el segundo tiempo extra el City porque no quiero penales. Señoras y señores, acabo de comenzar el segundo tiempo extra. Veamos si el City logra hacer un gol para poder clasificarse a semis. ¿Qué hacen? Ya sacaron un nuevo meme. Bellingham con Ederson tirados en el suelo. Abrazaditos. ¿Qué es eso? Solo hay un minuto de adición. Quiere decir que el City lo intentó por todo. En el primer tiempo y en el segundo tiempo. O sea, tuvieron palos, tuvieron jugadas de peligro. El Real Madrid solo ha jugado a defenderse. Las cosas como son. Hizo el gol y a defender. Y a contragolpe porque tenía buenos contragolpes. Pero jugaba a defenderse y a salir al contragolpe. Vamos, vamos, vamos. Nos vamos a penales, señores. Jodido. No sabría decir quién es el favorito para los penales, la verdad. Sin palabras. Comienzan los penales, señores. Y el primero en cobrar por parte del City va a ser la arañita, el argentino Julián Álvarez. Vamos, Julián. Eres un crack. Ya has tenido presión del Mundial. Esto no es nada. Esto es regalado para ti. Vamos. Bien cobreado. Bien, Julián. Bien cobrado. Buena. Vamos. Aquí va Modric. Te voy a poner en negro ahí. No, no, no. Dale. Aquí va Modric por el Real Madrid. Por favor, tírala afuera. Tápala, Ederson. ¡Bien! ¡Vamos, Ederson! ¡Vamos! ¡La tapó Ederson! ¡Vamos, señores! Ahorita va Bernardo Silva. Vamos, Silva. Vamos. ¿Qué fue ese penalti? ¿Cómo vas a correr así un penalti? ¿Cómo vas a hacer eso? Ahora viene Bellingham. Por favor. Tírala afuera. Tírala afuera. ¡Vamos, Ederson! ¡Vamos! Bien pateado. Fuck. ¿Kovacic? ¿Cómo? Kovacic. 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 Vamos, Kovacic. Vamos, vamos, vamos. ¡No! ¿Cómo vas a... ¿Por qué no tiene la izquierda o la derecha, me? Se viene Luka Vásquez a correr el penalti. Vamos, Ederson. Pero tírate, men, Ederson. Tírate algo. Vamos, Foden. Vamos. ¡Vamos, Foden! Bien. Así tienen que cobrar los otros. Este man tiene experiencia. Se viene Nacho a cobrar. Vamos, Ederson. Pero tírate, men. Va a patear Ederson. Va a patear Ederson. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien pateado, men! ¡Buena, Ederson! Ahora viene Rudiger. Si mete gol, clasifica al Real Madrid a la semifinal. Si la falla, seguimos. Yo no me lo creo, men. Es que siempre es lo mismo. No entiendo... No entiendo qué tiene el Real Madrid, men. ¿Qué tiene el Real Madrid? Bueno, señores. El Real Madrid elimina el City. Todos los equipos a los que les iba están fuera. ¿Qué se puede hacer? Si les gustó este video, esta reacción. Si quieren ver más videos de este estilo. Denle like. Compartan este video. Comenten qué les pareció. Y suscríbanse al canal. No entiendo lo del Real Madrid. No lo entiendo. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.